Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos de que Qatar se jacta de haber ayudado a Nicolás Maduro Moros en conseguir el sueño tan anhelado de liberar al muñequito de torta o a la gente 006 y medio supuesto diplomático chimbo llamado Alex Saab el gobierno de Qatar anunció a Vox Populi que había actuado exitosamente como mediador en el último intercambio de prisioneros entre Estados Unidos con el régimen socialista de Venezuela que terminó con la liberación del testaferro lavador de dinero de Nicolás Maduro Alex Naín Saab Morán un empresario colombiano de 51 años con profundos vínculos con el régimen de Nicolás Maduro fue arrestado en el 2020 por las autoridades policiales estadounidenses en Cabo Verde después de haber sido acusado en el 2019 de lavar 350 millones de dólares para las arcas estatales de Venezuela utilizando la plataforma norteamericana Alex Saab conocido también como el cerebro financiero de Nicolás Maduro con un profundo conocimiento de los movimientos turbios financieros del dictador y del grave mal uso de los fondos públicos venezolanos para promover la agenda del régimen socialista entre los ejemplos más destacados de esto está el programa CLAP que distribuye a venezolanos cajas fuertemente subsidiadas de alimentos de muy pero muy baja calidad y en ocasiones hasta en estado de descomposición la administración de Joe Biden liberó a Alex Saab el miércoles pasado y lo envió de regreso a Caracas a cambio de aproximadamente 10 estadounidenses arrestados algunos de ellos injustamente entre ellos se encontraba el fugitivo Leonard Francis como un muente conocido como Fat Leonard quien estaba en el centro de un enorme escándalo de corrupción en la Marina de los Estados Unidos en una declaración dada a la agencia de noticias de Qatar este jueves Qatar anunció su papel como mediador en el intercambio de prisioneros el primer ministro qatarí el jeque Mohammed bin Abul Rahman al-Dani en nombre de Qatar agradeció tanto a Estados Unidos como a Venezuela por su cooperación para que el intercambio de prisioneros fuera todo un éxito y por su respuesta a los esfuerzos de mediación qataríes Sheikh Mohammed también enfatizó que el intercambio de prisioneros es parte de un esfuerzo de mediación más amplio destinado a abordar cuestiones pendientes entre los dos países en otra declaración publicada en ese medio de comunicación qatarí el secretario general del consejo de cooperación del golfo Hasse Mohammed al-Boudouhi dijo que el éxito de la mediación de Qatar entre Estados Unidos con el régimen de Venezuela es una confirmación de su gran y destacado papel diplomático y de la confianza de la comunidad internacional en él añadiendo que el resultado del intercambio de prisioneros entre ambos países se incluirá en el historial de los éxitos diplomáticos de Qatar como les parece Nicolás Maduro recibió a Alex Saab en el palacio presidencial de Miraflores el miércoles por la tarde el enorme aparato mediático del régimen socialista brindó cobertura especial durante todo el día de lo que Nicolás Maduro celebró y tituló como el triunfo de la verdad en una transmisión obligatoria aproximadamente de 20 minutos a través de todos los canales de televisión y estaciones de radios nacionales tanto públicas como privadas Nicolás Maduro recibió a Alex Saab con un fuerte abrazo y Maduro proclamó el 20 de diciembre como un día bendito e inolvidable en la transmisión Nicolás Maduro describió a su lavador de dinero como un hombre valiente patriótico que resistió 1.280 días 40 meses de las condiciones más adversas más dolorosas de secuestro de cárceles inmundas de tortura física de tortura psicológica de amenazas y mentiras yo pregunto si está hablando de Estados Unidos o si está hablando de Venezuela porque le podemos preguntar a los presos políticos si en Venezuela no hay cárceles inmundas si ellos no sufren torturas físicas ni tortura psicológica ni amenazas ni mentiras ni secuestros no hay que preguntarle hay que ver la justicia ha triunfado declaró Maduro yo diría la injusticia ha triunfado gracias a sinvergüenzas alcahuetes como Joe Biden que tiene en su propia agenda hay que hablar de tantas cosas él ha enfrentado las pruebas más duras que un hombre valiente y con sangre palestina ha sabido llevar adelante dijo Nicolás Maduro Maduro también afirmó sin tener ningún tipo de pruebas que la liberación de Alex Saad estuvo casi lista durante la administración del expresidente Donald Trump pero que tuvo después que empezar desde cero con la administración de Biden el dictador mentiroso mitómano socialista también dedicó parte del discurso enviarle un mensaje al presidente estadounidense Joe Biden y dijo lo siguiente a Biden le digo como le he dicho a todos los presidentes y políticos de Estados Unidos aquí está Venezuela de pie con su modelo propio independiente soberana colonia de nadie nunca lo seremos bueno somos de Cuba de China de Rusia de los turcos de los árabes de Hezbollah pero ellos dicen que de ninguno dicen somos bolivarianos orgullosos dignos y rebeldes con respeto podemos avanzar a una etapa diferente de las relaciones afirmó Nicolás Maduro tras el discurso de Maduro Saab dijo que se sentía orgulloso de servir al régimen socialista venezolano al que calificó de ser un gobierno humano leal que no abandona y que nunca se rinde la vida es un milagro constante y hoy se ha hecho realidad el milagro de la libertad y de la justicia dijo Alex Saab el empresario colombiano continuó calificando a la esposa de Maduro Cilia Flores la primera cómplice como el ángel de Venezuela el señor reprenda el diablo con esta comparación pero bueno piense que allí más me ibas a olvidar le dijo Alex Saab Maduro a lo que el dictador socialista le respondió nunca 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 ni en esta vida ni en todas las vidas venideras Maduro también agradeció a Qatar por su papel como mediador en el intercambio de prisioneros con Estados Unidos este intercambio y el rescate sano vivo y libre ha demostrado que el odio la violencia y la persecución no pudieron dijo Nicolás Maduro en la red social de X como les parece y Qatar está feliz nosotros lo hicimos posible nosotros lo conseguimos lo que nadie pudo hacer nosotros y bravo que orgullo apoyar a un delincuente que opinan ustedes de eso déjenmelo en la caja de comentarios como siempre un abrazo rompecostillas y no olviden visitar autodidactas millonarios punto com si deseas de verdad cambiar tu futuro financiero no te quedes atrás estudia con nosotros en autodidactamillonarios.com hasta la próxima chau